Oye, directamente de Cuba, la más linda del Caribe, yo vengo, escucha como dice, con el sonido de Cuba, la más linda del Caribe, vengo, digo y mantengo, directamente de Guinness, el de repente, una salsa y un rap caballero, porque yo soy cercero, oye, rapero, yo soy cercero, pero ven a bailar, porque voy a cantarte una salsa y un rap, yo soy cercero, ay, ay, rapero, ley, dolor, ay, chancero, pero hay gente que me critican, pero eso no me critican, yo soy cercero, te digo que yo soy yo, rapero, chancero, pero ven a bailar, porque voy a cantarte una salsa y un rap, yo soy cercero, rapero, salcero de corazón, rapero, Pero como dice, esto es pa' mi gente, pa' mis amigos, que se crecieron conmigo Yo soy cubano, con añoranza, tengo gente en Miami, tiene quien me trae, me siento vivo, soy millonario, no me suena el dinero, tengo amigos y hermano Cuando yo llegué a Miami, muy bien que me la pasé, me cumplí con mis amigos, los amigos y la llegué Yo soy cubano, con añoranza, tengo gente en Miami, tiene quien me trae, me siento vivo, soy millonario, no me suena el dinero, tengo amigos y hermano Esto es todo para ti, esto sabía, que yo quería hacerte mía Porque tú lo soy, y quiero hacerte mía El día en que te conocí, yo quise que fueras toda para mí Porque tú lo soy, porque tú lo soy, y quiero hacerte mía Ay, oye muchacha, oye mi niña, ay que yo quiero que tú seas toda mía Porque tú lo soy, 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 y quiero hacerte mía Tenerte cerca, hacerte mía, solamente para mí Cada día me despierto, pensando una nueva cosa Declararte mi gran amor, por regalarte una rosa Lo segundo es muy bonito, tiene un toque de elegancia Lo primero es lo más grande, lo que desea mi alma Linda tú, linda tú, bella tú, linda, 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 linda Usa tu alma, linda mujer, preciosa, bella niña El asa, linda mujer, hermosa muchacha Mi niña, tú sabes que te quiero Mi niña, yo por ti me muero, mi niña, por favor yo te lo ruego Piensa siempre en mí, que yo te espero Piensa siempre en mí, que yo te espero Eres tú la que me hace sentir, eres tú la que me hace vibrar Eres tú la que me hace reír, eres tú mi chica especial Eres la que toma mi mente de fantasía Eres la que quiere y la que siempre voy a amar Eres mi princesa, eres mi luz, eres mi vida Eres tú mi chica especial Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú Si llega el invierno aquí, mi cama está sola y fría Esperando a que tú vengas y te quedes, mi vida Maniposita de primavera quisiera poderte ver Espero a que regrese para hacerte mi mujer Sin ti yo me siento solo, aquí nada está bien Te ruego a mi Dios que vuelva, que siempre yo te amaré Un, dos, tres Arriba, abajo, al centro, pa' adentro La fiesta va a comenzar, arriba, todos atentos Mi música va a sonar, pido, llego el momento Es hora de disfrutar, para el que tenga frenos Porque no voy a parar Arriba, abajo, al centro, pa' adentro Me nega tu cuerpo Un, dos, tres Arriba, abajo, al centro, pa' adentro Me nega tu cuerpo Un, dos, tres Oye mira, que llego la rica salsa O la timba O como quieras llamarle Pero oye, canta conmigo Con el R.S. Show Y mira como dice mamá Yo no quiero Lo que quiero Yo no quiero, yo no quiero Acudirme, yo quiero Lo que quiero, dime, dime Así que busquen, busquen la solución Lo que quiero, lo que quiero, lo que quiero es diversión Yo no quiero, yo no quiero aburrirme Lo que quiero, lo que quiero es divertirme Así que busquen, busquen la solución Lo que quiero, lo que quiero, lo que quiero es diversión Ay, yo no quiero aburrirme Lo que quiero es diversión Así que ya caballero Búsquenme la distracción Yo no quiero, yo no quiero aburrirme Yo no quiero, yo no quiero, yo no quiero divertirme Así que busquen, busquen la solución Lo que quiero, lo que quiero, no te caes Nostalgia que se siente, muy lejos de tu ambiente Ah, 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 como el sonido de Cuba, la más linda de tu herida Vengo, digo y mantengo, directamente de Guine Sentimiento muy en profundo guardado en mi corazón Pa' mi gente y pa' mi pueblo, yo les traigo esta canción Para todos los guineros aguanta la dedicación, pero mezclando la timba con el reggaetón Lo mismo por Miami que por España, oye Alfredito tú sabes que es Guine Vamos a tomar un hotel de rico como tú quieras darle, para que le salga de la tierra es la que vale Yo sigo haciendo el mismo desde que vino, por eso ahora le grito, mano pa' arriba a Guine Sonido de Cuba, la más linda del Caribe, vengo, digo y mantengo, directamente de Guine Sonido de Cuba, la más linda del Caribe, vengo, digo y mantengo, directamente de Guine Voy a predicar, la gente de Guine, compartiendo este momento, directamente pa' Guine Ahí tenemos la inscripción de nacimiento Voy Y Gracias por ver el video